Aquí soy MyFren, que hoy toca a tocar barbacoa, becerra hamburguesa Hoy toca a barbacoa, hamburguesas en directo maestro, no voy a acabar todo Esperad aquí sentados, que vais a ver el mejor son Hoy toca a barbacoa 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 Gracias. 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 Nos vemos en 4th City Network. Soy 4th Spoon The Chosen One. Carlos Dulcerro. Mark. Y más. Y no. No termina ahí el apellido. Pero no os lo he dicho entero. Soy 4th Spoon The Chosen One. Captain Buddy and my friend. Nos vemos en 4th City Network. En el mejor show del universo. Yes. Yuhuuu. 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 Gracias por ver el video